Sultana, perdone mi sorpresa, pero jamás imaginé que nuestro príncipe podría ser partícipe de un complot tan nefasto junto a su madre. Yo tampoco lo imaginaba, Jalil Pasha. Se atrevió a involucrar a su hijo en su traición. No descansaré hasta aplastarle la cabeza. No me importa si está escondida en una cueva o bajo tierra, quiero que la traigas ante mí. No se preocupe, Sultana, ya difundí la información. Además, conozco a un talentoso pintor en el pueblo que hace retratos. Le pedí que hiciera uno de la Sultana Gulbahar. Así podremos difundirlo para conseguir información de su paradero. Excelente. Tuviste una gran idea. Manda a hacer más y ofrece una recompensa a quien la encuentre. Quiero que les quede claro. El que encuentre a Gulbahar se le recompensará con diez mil monedas de oro. Adelante. Bienvenido, mi león. Traigo malas noticias, madre. Debimos contarle todo a mi hermano después de que intentaron asesinarte, madre. Ahora sospecha de nosotros. Espera, hijo, cuéntame con calma. Anoche su majestad me llamó para hablar. Bayeseto estaba con él. Y como si lo que ha hecho no fuese suficiente, nos acusó con mi hermano. Le dijo que estábamos tramando algo en su contra para que su majestad lo ejecutara y yo sea el príncipe mayor. ¿Y qué respondió tu hermano? Nada. Nos dijo que nos fuéramos a nuestros aposentos y que luego la investigaría. Es por esa misma razón que no quise decirle nada. El odio que siente por mí le impide ver la verdad de las cosas. Es mejor que no vuelvas a tocarle el tema. Este es nuestro problema. Y por lo tanto, nosotros lo resolveremos. Entonces, ¿qué haremos, madre? ¿Dejar que se salga con la suya? ¿Qué? Escucha. Cuando la semilla de la duda se planta en un corazón, creces sin que la persona se dé cuenta y luego sus raíces comienzan a crecer por todas partes. Nosotros haremos eso. Plantaremos esa semilla. ¿Mermet Pasha? ¿Qué está pasando? ¿Dónde te llevan? Su majestad descubrió mi acuerdo con los armenios. Ejecutó a Kebor Kefendi enfrente de todos. Y a mí me removió de mi cargo por aceptar dinero. Decidió que me encerrará hasta que decida mi destino. ¿Cómo se enteró? ¿Quién fue que se lo dijo? Sí, Lahtar. Es evidente que me puso una trampa. Bien. Voy a hablar con mi hijo y me encargaré de este asunto. Quédate tranquilo. Llévelo. Lo que me faltaba. Adelante. Así que ahora, cada vez que necesite verte, tendré que esperar detrás de la puerta. ¿Cómo llegamos a esto, hijo? Si estás aquí por Abaza Mehmed Pasha, pierdes tu tiempo. Abaza Mehmed Pasha ha sido un hombre leal a la dinastía durante muchísimos años. Si tienes un poco de consideración por la memoria de tu hermano Osman, no deberías castigarlo. Realmente nos ayudó mucho en esa época. Pero eso no significa que deba ignorar sus malas acciones, ¿verdad? Tú tienes otras razones para defender a Mehmed Pasha, eso está claro. Se dice que los Pashas aceptan sobornos para financiar los albergues, ¿no? Esa caridad alimenta a 20 mil personas por día. ¿Qué importa si parte del dinero viene de él? Las buenas acciones no se hacen basadas en pecados, madre. Ese Pashal que defiendes obtuvo ese dinero mediante sobornos. Me parece triste que tú lo defiendas. No te das cuenta, ¿cierto, Murat? Lo único que quiere la gente que te rodea es convertirnos en enemigos. Están haciendo todo para alejarme de ti. Saben que si yo me mantengo lejos de ti, eres tú el único lastimado. Despierta ya, despierta. Los enemigos están cavando tu tumba. ¿Y quién se supone que son esos que están cavando mi tumba, madre? ¿La sultana Gulbahar? ¿De verdad esperas que te crea eso? Sé que es difícil de creer, pero esa maldita víbora de Gulbahar está viva. La otra noche envió a dos concubinas a mis aposentos e intentaron asesinarme. Casi me salvó. En este momento podrías haber estado rezando en mi funeral. ¿Cómo sé que tú no planeaste todo eso? Para que Kasim sea el príncipe mayor y para regresar al palacio. ¿No tienes pruebas? ¿Qué tristeza? ¿Qué gran tristeza? Ni siquiera mis enemigos me dicen las cosas que tú me dices. Vuelve al antiguo palacio, madre, y no vuelvas hasta aquí sin mi permiso. Me iré, Murat. Me iré, te juro que me iré. Y no volverás a ver mi cara. Desapareceré para siempre. Ni siquiera tendré una tumba. Pero serás también capaz de alejarme de tu corazón. Escúchame una última vez. Te lo diré por última vez. Te juro por todos mis hijos que en paz descansen, que la flecha ya se lanzó y viene directo hacia tu cabeza. Bayaceto ya dejó de ser el hermano puro e inocente que solía ser. La ambición de poder nubló su corazón y hará lo que sea necesario por el trono. ¡Lo que sea! Felicitaciones por su nuevo cargo, Mustafa Pasha. Al fin lo conseguiste. Convenciste a mi hijo. Por fin te libraste de Mehmet Pasha. Lo único que yo hice fue mi trabajo, Sultana. No importa de quién se trate, quien sea que oculte cosas de su majestad tendrá su castigo. ¿Quieres decir que aunque yo sea la Sultana madre, mi castigo sería el mismo? Jamás, Sultana. Por supuesto que no. Desde que llegaste a la cima de la montaña olvidaste cosas importantes. Las montañas tienen nieve, truenos y tempestades. Y la primavera siempre está lejos de ellas. Y si quieres bajar, la única forma es cayendo. Y eso le pasa a la mayoría. Lo que sea que me depare el destino, lo aceptaré, Sultana. Muy bien. Como mi yerno, por supuesto que siempre querré lo mejor para ti. Por la felicidad de mi Atike. Aunque tampoco podemos decir que ella es feliz, ¿cierto? No estás cumpliendo con tus deberes de esposo. Oh, Sultana. Ese es un asunto de la Sultana Atike y mío. Me avergüenza hablarlo con usted. Estás casado con un miembro de la Suprema Dinastía. Todo lo que ocurra entre ustedes es asunto del imperio. Para tu información, no solo eres su esposo, también eres su súbdito. Tu único trabajo es hacerla feliz. Si vuelvo a verla triste o angustiada, los divorciaré. Y para que sepas, si pierdes a ti, que lo perderás todo. Te quedarás sin poder alguno. Desaparecerás. El destino de Mehmet Pashano se decidirá hasta mañana. Por favor, que manqués habla con mi hijo. Porque cada vez que yo le doy un consejo, resulta que hace todo lo contrario. Haré lo mejor que pueda, mi Sultana. Pero dudo que vaya a servir de algo. Las acusaciones del Pasha son graves. Lo terrible es que todo esto lo provocó Silaktar. Por fin consiguió lo que quería y entró al consejo. Creí que él sería una compañía para mi hijo. Creí que actuaría como su amigo. Pero en vez de ayudárselo hace más daño. Por un lado él, por el otro payaceto, por el otro faria. Si está rodeado de serpientes, ¿cómo no me va a considerar su enemiga? Lo peor es que mi hijo ya no distingue la realidad. Sultana, dicen que cuando el corazón es ciego, poder ver con los ojos no sirve de nada. Ya no tengo esperanzas. Quizás le duela. Pero es necesario que abra los ojos. Yo haré que eso pase. Sultana. Creo que es evidente que está pensando en un plan. ¿Por qué ella no confía en mí? La lealtad es lo más difícil de encontrar en este mundo. Y también lo más valioso. Porque los seres humanos siempre son iguales. Siempre están sedientos de poder. Pero cuando el poder se les escapa de las manos, resulta que son los primeros en ignorar y darle espalda. Gracias a Allah, tengo la suerte de tener amigos que han probado su lealtad. Gente cercana como tú. Antes de que mi hijo se destruya a sí mismo y de paso la sagrada dinastía otomana, es necesario que el trono y el sultanato cambié de dueño una vez más. Tu hermano ejecutó a Abaza Mehmet Pasha. Que Allah lo perdone. Amén. Bayaceto también se fue a la guerra. Su majestad le creyó a él. Piensa que yo mentía. Por eso me dejó aquí. Al contrario, hijo. Significa que mis palabras lo hicieron sospechar y considero peligroso que Bayaceto se quedara aquí. Claro. Pero Bayaceto puede traicionar a su majestad y sacarlo del trono. Allah no lo permita. Pero si las cosas pasaran, como dices, el que está más cerca de la capital debe hacerse cargo del trono. O sea, tú. ¡Atención! ¡Abran paso a la sultana, madre! Mi sultana, bienvenida. Es un gran honor tenerla aquí. Por fin ha regresado. El palacio no puede quedar vacío mientras su majestad está en la guerra. Por la seguridad de nuestros príncipes es necesario que me quede. Sultana, sea bienvenida. Pero debo recordarle que su majestad tiene una orden. Tiene prohibido estar aquí. ¿Y quién me impedirá quedarme? ¿Tú lo harás? Eso no lo creo. Antes de irse a la guerra, su majestad me dejó a cargo del harem. Haz lo que tengas que hacer. No encontrarás una sola persona dentro de este palacio que obedezca órdenes tuyas. Todo aquel que está en este harem es porque alguna vez yo así lo quise. Incluida tú. ¿Me entendiste? Y no te confíes del bebé en tu vientre. No te confíes del bebé. Hará que sus preocupaciones y su estrés se alejen. Eso espero. Ya está funcionando. Adelante. Sultana, perdón por molestar, pero llegaron noticias de Jalil Pasha. Cuéntame. ¿Qué pasa? El vendedor de alfombras lo ha mandado a llamar. La Sultana Gulbahar irá con alguien a su tienda esta noche. Excelente. Quiero que informes a los guardias. Nosotros iremos también. Como ordene, Sultana. La Sultana Gulbahar Saliste de tu escondite. Está bien, me encontraste, lo acepto. Pero no cantes victoria. No te alegres. Porque tu alegría no va a durar mucho tiempo. Pronto llegará la noticia de la muerte de tu hijo. Cierra la boca. ¿Cómo esperas que crean tus mentiras? No importa si me crees o no. Lo sabrás cuando traigan el féretro de tu hijo. ¡Deténgan la hora! ¡Guardias, protéganme a nuestra fortuna! Sultana, soy yo. No se preocupe, la protegeré. Este va a ser tu final, José. Tú era y el gobierno de tu hijo por fin terminarán. ¡Sultana, Sultana! ¡Sultana! Madre, madre, estarás bien. Tranquila. Adiaga, ¿dónde están los médicos? ¡Mi madre está sufriendo! Ya vienen en camino, Sultana. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué mi madre se puso así? Estábamos a punto de atrapar a la Sultana Gulbahar, pero llegaron soldados leales a ella y comenzaron a atacarnos. Entre todo eso, la Sultana Gulbahar escapó y nuestra madre, Sultana, se desmayó. Adiaga, ¿de qué estás hablando? Por ala, ¿qué estoy huyendo? ¿La Sultana Gulbahar está viva? La Sultana Gulbahar no está sola. Está aliada con Bayaceto. Espero que nuestra madre logre recuperarse. o será el final para todos. Tranquila, alba madre. ¿Qué hacen ellas aquí? ¿Le habrá pasado algo a la Sultana? Sí. Bala, no quiero. ¡La les arca, alfa! Mira nada más. Esta es la traidora que le enviabas a su majestad. Sultana, ¿qué está diciendo? La Sultana Gulbahar no está muerta y resulta que Sanab Berhatun es su espía. ¡Claro que no es así! ¡Están mintiendo! Yo ya se los dije, no soy una traidora. ¡Ella es la que está mintiendo! Vayan donde nuestra Sultana madre. Está en sus aposentos, no se siente bien. ¿Le pasó algo a la Sultana Kosem? Desafortunadamente, está muy enferma. ¿Yo podría ayudar a nuestra Sultana Kosem? ¡Cállate! ¿Quién sabe lo que estás tramando ahora? Solamente estoy pensando en la salud de la madre Sultana. No sé qué le pasó, pero estoy segura de que puedo ayudar. Llévenme con ella. ¿Qué es lo que le están dando? ¿Jarabe? No le den eso. Se va a poner peor. No le crean a esta mujer. La atrapé enviando información a la Sultana Gulbahar. No confíen en ella. ¿Es verdad? ¿Tú también? Príncipe, lo que está diciendo no es cierto. Hajiaga, tú sabes muy bien, yo siempre estoy con la Sultana Kosem. Por favor, déjenme ayudar. Ya conocemos su enfermedad. Le dimos algo dulce. No, eso lo empeora. Van a matar a nuestra Sultana. Ay, Allah, por favor, protégela. Lamento decir que ella tiene razón, mi príncipe. La Sultana se está poniendo peor. ¿Madre? Yo conozco la medicina que la sanará. Por favor, déjenme ayudarla. ¿Qué clase de medicina es esa? Agua. Primero traigan agua. Debemos hacer que beba bastante agua. También necesito que traigan unas hierbas. Comino, hierba de frijol amargo y cúrcuma. ¿Qué están esperando? Muévanse. Vayan a buscar lo que pidió. Traigan todo lo que ella dijo. Rápido. Tenemos todos los ingredientes, pero lo que faltaría es cúrcuma. No tenemos en el palacio. Yo la traeré. Madre. Racista. Madre.